bueno mis queridos amigos aquí estamos verdad grabando un vídeo más le vamos a mostrar a ernesto haciendo un huevo hay un comentario de en qué tal que del guberné todos se ve un poco amarillo pero no es y las tortillas pero está con lechita o el azúcar y está calentita vamos a comer bien para los que dicen que ernesto no cojina ya vieron el huevito y amarillo pero ahí está y el café el ajo el ajo esa ropa de quitarla de ahí bueno aquí está el como el soldador ve tuve que lo traer de las orejas para que viniera a terminar arriba pero bueno mis queridos amigos aquí estamos con jose dijo que tenía buena está la mamá de él ya la voy a enfocar la mamá tenía ganas era una sopa menudo aquí está el hijo con sentido este haciendo la sopita y como aquí los turníamos de hacer cualquier cosa a mí me toca lavar los trastes mí no quiero que termine ya te de pelar las papas para no lavar los trastes para que te atrapan me empieja tu me chingreaste ¿Ya añidió el video de las personas? ¿De cuáles personas? De la que le pidió ahí Hay un caso que le están pidiendo ayuda No Sí Vamos a ir hasta Soyapango Vamos a viajar Porque hay una persona allá Que está bien enfermita Tal vez alguien se le Hablando el corazón va entre la ayuda de Dios Porque nosotros lo único que hacemos es trabajar del bañería Y del sardalía Vamos a ver Ya terminaste las papitas Aquí le llaman whisky En otro lado le llaman patate ¿A dónde le llaman patate? Allá en Honduras Miren los pollitos Este fue gallinero que venimos a hacer aquí Con Katy en acción Están los animalitos Ahí está Ernesto también haciendo un envío La papita Le echamos ya lo menudo Esta es la cabrita Es que Ernesto Vamos a ver Vean como tiene el juego Se me quema el celular No lo ponga cerca Es que es un bastante Y es que es un bastante Ah, este Ella también me quería Me dijo que si podían Pues ustedes, verdad Ayudarle Con unas pequeñas láminas Vean aquí donde Echa las tortillitas Y cocina y todo Se le moja Y queda por una puerta Ay, queda por una puerta No tiene puerta Así Quita hijo Una puerta de lámina Miren Así duerme ella No tiene puerta Nada A la de adentro Pero aquí la de la cocinita No tiene nada A mí Todo se le moja aquí a ella Todo se le moja a ella Todo se le moja a ella Y todo se le moja Se le moja a tu mamá José Sí, se le moja a ella A mí no me moja Ella no se moja a ella Pero la cocina sí Dele moja Sí, la cocinita En la noche Ahí anda ella Y pues vamos a ver Qué hacer, verdad Para poder Ayudarnos No No Dime Bueno Aquí están ya apareciendo El recuacho Sí Bueno Hay que decirme la comida La ñaca Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos a matar A ver 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 Ahí van a comprar Sortillas Ya no les vendía A ver No le ofre A ver Y dos bailadas Como a ver y 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 bueno mis queridos amigos aquí estamos verdad terminando verdad la sopita ya miren a don julito echando el platito de sopa este decirles verdad que mi fidelia dice que si ustedes pueden ayudarle con con algunas láminas verdad ella no pide mucho con unas láminas para porque se le moja la cocina y a ella le gusta moler aquí este ella dice que prefiere moler en vez de andar comprando las tortillitas porque así este se gasta menos mira que tal la sopa julito si esta buena esta buena verdad así que mis queridos amigos aquí me despido y bendiciones a cada uno de ustedes antes de cortar quiero pedirles que me dejen like compartan mis videos para que se suscriban y bienvenido a todos los que se han suscrito así que gracias por el apoyo vean los anuncios verdad vean los anuncios porque así también me pueden ayudar ustedes y pendiente porque hoy tenemos la rifa este para ver quién se lleva este el juego de los de los arros verdad de los de las de las caseros hay unas las cacerolitas y los perolitos así que pendiente 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 así que ayúdenme con eso con los anuncios con compartir y pues si alguien quiere ayudarle a mi filia para las láminas este ustedes pueden contactarme allí por medio de whatsapp para voy a esperar que me este para que ustedes me digan verdad si ustedes quieren echarle la manito a ella ya que ella mueve aquí cocina allá afuera porque dice que es mejor cocinar en ella así que y la puerta ella duerme con la puerta así abierta de la cocina porque no tiene cortecita así que si ustedes quieren echarle la manito ya saben que cuentan conmigo también este para lo que ustedes digan así que bendiciones besito a cada uno de ustedes y saludito gracias por el apoyo que ustedes me brindan y ahí está jose lo voy a grabar a grabar disimuladamente mira ahí anda poniendo el cáñamo para la medida vean 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 yo creo que ahí lo que van a hacer es una casa primero van a echar el tapio vean hay que a pillar lo van ahí vea vea a hacer una casa pues tuve que hablarle jaja de escondidas te estaba grabando pero dije yo mejor lo voy a hablar ah 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 ah